Me siento bien cuando te veo This is the remix Ay, mirándome al espejo Yo sé que no es mi reflejo Veo el tuyo cuando contigo Decido andar Puede que sienta desmayarme Y con mis ideas tambalear Mi cimiento Estoy consciente que tú eres mi paz Cuando te busco Cuando te busco Cuando te busco Empranito en la mañana Se asomo por la ventana Esa parte de tus ojos que mas brilla Un sol radiante salgo a mirarte Y al momento siento que soplaste Aliente vida para mis días Hace que el llanto cambie en alegría Desde lejos quita la montaña que desde arriba Lleja siempre para defenderme No mientes pues cuando mas la ruta Se hace peligrosa Ay, es que se extiende tu manto y mi ropa Yeah, yeah Vivo convencido que solo tú Me das la calma para navegar Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Que la lluvia llene El estanque de mi ser Luego de las pruebas Viene el amanecer Y aunque caiga una o dos Pueda escuchar tu voz Diciendo que no he estado solo Estás aquí Cuidando cada detalle Estás aquí Dándome la fuerza cuando falle Estás aquí Enredándome en tu libertad Enredándome tu paternidad Sabes lo que quiero y lo que necesito eres tú Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Cuando te busco Me siento bien cuando te busco Díselo, J.B. Cuando te busco Oh 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 R, D, I, R Como hermano Como debe ser Te busco